Buenos días, estamos en febrero y vamos a mostrar un poquito de lo que tenemos, cómo vamos avanzando. Aquí hay tejetes, gasañas tenemos por acá, hay dimorfoteca, miren este que se ve acá, hay un suspiro, hay cibulet, acelga, ají, por acá tenemos rayos, melisa, miren por favor, este dorano pelado, cómo está acá, una maravilla, hay limón, almendro, fijoa, miren acá el ciruelo porfa, miren las ciruelas de acá porfa, hay orejitas de oso, clavelines, cebrina, cartucho, ruda, rudón, arbusto bog, miren el durano por favor, durano este, durano peludo, el de ahí atrás era durano velado, durano peludo, hay porcelana, clavelines, miren la alegría del hogar porfa, hay apio, hay verónica, salvia roja, hay tomatitos, está brotando, tomate cherry, y poeste, miren les voy a mostrar estas que están acá, estas las vamos a correr de acá porque estas plantas son de sombra, miren donde le está llegando mucho el sol, como que las hojitas las están bajando, así que vamos a cambiar estas plantitas de acá, una verbena, esta no recuerdo muy bien el nombre, peludosum si no me equivoco, alguien ahí si lo puede, es familiar del rayito de sol, miren tenemos parra por acá, de la uva blanca grande, menta, manzana verde, palto jaz, palto fuerte, más naranjita por acá tenemos, y vamos a mostrar un poco de las plantas que tenemos por acá, una petunia, hay gerbera, cardenales, hiedras, geranios, esos colores son muy fuertes de los cardenales, hay más petunia acá, más cardenales, cartuchos, y morfotecas, hipoeste, miren la hipoeste, es de sombra esa plantita, así que así tenemos el jardín, estamos avanzando, lo que tenemos tapado acá, son plantitas nuevas que estamos sacando, así que eso, tenemos colgantes, agapantos, rudas, verbenas, se lo está haciendo el tiral, el plástico, se vienen nuevas reparaciones, miren esta, esta Verónica por favor, miren, quiero mostrarles también el tomatito, tomatito cherry, y tomatito lo está brotando, así que estamos felices, 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 miren las porcelanas como están, están súper lindas, por acá tenemos un hipoeste con un musgo, que los caracoles andan muy activos acá, así que vamos a tener que echar un vistacito por acá, los caracoles, miren el cibulet, súper, súper, súper lindo, porcelana, dimorfoteca, cartuchos, miren los, los colorcitos, los colgantes, la dimorfoteca, aprovechar de mostrar el gladiolo, que tenemos acá, lo sembramos, miren ya floreció, este magnolio en flor, ya está con su florcita, miren, por favor, tiene cuatro o cinco florcitas, quiero mostrarle a don Diego de la noche, que este como es de mañana, entonces está florecido, pero en un rato más ya va a dejar su florcita, va a cerrar, es su nombre, don Diego de la noche, la manzana, fugi, hay cuatro manzanitas aquí, muy tiernas, muy lindas, esperar para comerlas, manzano, acá tenemos el cerezo, hay durano, fijoas, almendros, granadas, me quería mostrarle las maravillas, así está nuestra maravilla, así que, ya saben, recuerden seguirnos por Instagram, periódico, periódico en Florencia, 2020, recuerden suscribirse por YouTube, y, ya saben, y,